Más de un año de actividades. El grupo de geometría de la Universidad Central del Ecuador queremos agradecer a quienes durante el 2020 nos han acompañado con charlas, entre ellos a la doctora Estefanía Bravo Rubio con el tema descomposición isotópica según el álgebra del grupo de variedades abelianas. Al doctor Ignacio Roberto Huerta con el tema un recorrido por la hiperbolicidad para sistemas señales autónomos y no autónomos y sus consecuencias. De igual manera el doctor Israel Morales Jiménez nos habló sobre isometrías y tesselaciones en el plano euclidiano. El doctor Mario Roldón nos habló sobre el número de intercambios polinomiales. Gratificantemente el doctor Julio César Galindo nos ha colaborado con dos charlas durante el año 2020 y 2021, las cuales tienen los siguientes temas. Algunas cuestiones sobre variedades abelianas y una visión moderna de la teoría de portafolios usando mecánica estadística. De esta última también nos acompañó en el año 2021 dando un curso. Sobre física, geometría y aplicaciones nos acompañó platicando el doctor Oscar Andrés Lazo. Asimismo, el doctor Paul Méndez nos platicó sobre el método de elementos finitos para flujo y transporte medio porosos. La doctora Carolina Canales con el tema buscando un teorema de Poincaré-Pentixson complejo. Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos al tercer día de la escuela. Tenemos el agrado, el gusto de presentar al doctor Ángel Caroca, que nos acompaña desde la Universidad de la Frontera de Chile y que nos va a presentar el grupo de monodromía de cubrimientos factorizados. Muchas gracias Ángel por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a Yasmina, a Juan Carlos por la invitación. Tengo siempre los mejores recuerdos de mis estadías en Quito y la amistad que hemos desarrollado en este tiempo. Bien, es primera vez que voy a hablar en esta escuela y, como siempre, me siento muy grato de poder compartir lo que hacemos en matemática y, particularmente, los tópicos que más me motivan. Entonces, voy a hablar de este problema de grupos de monodromía en general, digamos, y en particular para cubrimientos factorizados. Entonces, ¿cuál es el tema que queremos estudiar? Es un problema clásico que ha sido estudiado vastamente por mucha gente. Y es el siguiente, entonces, si consideramos una superficie de Riemann compacta, el género da lo mismo. Y un cubrimiento de la superficie al plano, digamos, de grado M, este cubrimiento. Entonces, queremos determinar el grupo de Galois del cubrimiento. Y la anotación la voy a ir cambiando a la medida que avance la charla. Este es un problema no fácil en general, porque tiene varios elementos que, si ustedes miran la literatura clásica, se van a dar cuenta cómo estos elementos han influenciado el estudio en varias direcciones. A ver, primero hay que entender qué es lo que es el grupo de Galois. Entonces, si uno considera el cuerpo de funciones meromorfas de la superficie, ¿quién es el grupo de Galois, entonces, del cubrimiento? Es el grupo de Galois asociado naturalmente a la extensión de cuerpos, desde las meromorfas al cuerpo de P1. Entonces, cuando uno habla de grupos de Galois, naturalmente habla de grupos transitivos, que eso es un problema bastante conocido. Habla de los problemas de Galois, el problema inverso de Galois. Y cuando habla de funciones meromorfas, las cosas todavía se complican un poco más. Entonces, vamos a ocupar una propiedad elemental que tiene este grupo, que es una representación natural como subgrupo transitivo en el grupo simétrico, que es lo que se llama el grupo de monodromía del cubrimiento. ¿Cómo puedo representar este grupo que ando buscando en términos de un subgrupo transitivo en el grupo simétrico? Bueno, siempre hay que recordar que la búsqueda de grupos transitivos, o la clasificación de grupos transitivos, es un problema en general difícil. Hace pocos días miraba en el Journal of Algebra de propiedades de grupos transitivos de grado 48. Suena extraño, pero con 48, imagínense, grado 48, ya hay dificultades para entender o clasificar grupos transitivos en ese grado. A pesar de todo lo que uno pueda tener de soporte computacional o de programas para determinar estos grupos, el problema en general es complejo. Y si uno se remonta más todavía a los estudios más serios y sistemáticos que uno encuentra en la literatura al respecto de grupos transitivos, se da cuenta que esto tiene mucho que ver con clasificación de grupos simples. Y fue la forma, ¿no es cierto?, de buscar estos grupos simples esporádicos para quien ha leído alguna vez. Entonces, por eso que en general este tipo de problemas no son sencillos. Bien, por supuesto que la historia, y hay que siempre mencionar los clásicos, podemos recordar a los trabajos de Klein, que estudió todos los posibles grupos de Galois para cubrimientos regulares, Galois, ¿no es cierto?, en género cero. Y Sarisky, que obtuvo la clasificación para grupos de Galois que fueran grupos de Frobenius y género cero. El origen de estos problemas. De hecho, Sarisky es quien propone el problema de tratar de determinar, ¿no es cierto?, el grupo de Galois de un cubrimiento. Muchos autores, por supuesto, han trabajado en este problema, y naturalmente los primeros trabajos fueron colocando condiciones especiales sobre los cubrimientos, o fijando el género, en fin. Y, como dije, como son problemas clásicos, naturalmente tienen que estar involucrados autores clásicos, como Thompson, uno de los grandes, digamos, algebristas del siglo pasado, ¿no es cierto?, o Guralnik, que tiene grandes aportes en la teoría de clasificación de grupos. Entonces, dos trabajos recomendados, hay Guralnik Thompson del 90 y Guralnik del 2003, que estudian, ¿no es cierto?, este problema de determinar el grupo de Galois de un cubrimiento. Por supuesto que podemos colocar el problema natural que continúa a esta situación, que es sobre el cubrimiento que teníamos de X a P1, colocar un segundo cubrimiento, de una segunda superficie, ahora en X. Entonces, una secuencia de cubrimientos. Siempre estamos trabajando en superficies de rimas compactas. Entonces, el problema más general es tratar de estudiar el grupo, ¿no es cierto?, de este cubrimiento factorizado, ¿ya? Entonces, los primeros casos que se consideraron para esta situación fueron asociados principalmente para estudiar variedades jacubianas, o variedades de prim, probablemente en la charla de Anita Rojas, ustedes hayan escuchado hablar de jacubianos, o de prims, o variedades jacubianas en general. Pero este problema de cubrientes factorizados y determinar el grupo de Galois fue, ¿no es cierto?, abordado al inicio en esta situación. Entonces, para ese tipo de problemas lo que se consideró fue el cubrimiento de Y a X, un cubrimiento doble, ¿no es cierto?, etal, y de X a P1, un cubrimiento cíclico de grado primo, ¿ok? Esas fueron las primeras situaciones. Y, las primeras de verdad, ¿no es cierto?, son casos bastante sencillos vistos en el tiempo, que es, ¿no es cierto?, cuando el primo es dos, y ya dije, ¿no es cierto?, de Y para X es un cubrimiento etal doble, entonces en ese caso el grupo de Galois se puede determinar tranquilamente, y es el grupo de Klein, bastante pequeño, digamos, para esa situación. Y, la siguiente situación, ¿no es cierto?, es el caso cuando P vale tres, en este caso se llama la construcción trigonal de Resillas, la pueden encontrar en varios textos, y para nuestro interés hoy día, lo importante en este caso es que el grupo de Galois, en esa situación, es el grupo alternado A4, grupo de orden 12, ¿ok? Ya dije, la motivación de estos dos trabajos era estudiar jacobianos, que no es el asunto que vamos a estudiar hoy día, ¿ok? Nosotros vamos a estudiar cubrimientos, estamos interesados en determinar la estructura del grupo de Galois para este cubrimiento, que en este caso estamos mirando cubrimientos factorizados. Bueno, muchos autores han estudiado el problema de terminar estructuras geométricas, ahora se fijan, coloqué G, y ahora coloqué ahí la composición de los dos cubrimientos, ya, luego voy a omitir esa forma de escribir. Entonces, el problema de estudiar el grupo de Galois del cubrimiento factorizado, obviamente, como dije, es un problema no fácil, entonces, los estudios avanzan en la medida que se colocan propiedades especiales sobre los cubrimientos, ¿ok? El caso más estudiado que hay en la literatura es el cubrimiento de Y para X no ramificado de grado 2, ¿ok? Y los resultados en esa dirección siempre avanzan estudiando grupos de B, grupos del tipo BM o grupos del tipo DM, ¿ok? Y eso pasa, ¿no es cierto? Ya dije, estamos en la situación de un cubrimiento no ramificado de grado 2 y, perdón, de grado 2, aquí, en el... Se me perdió el mouse. De Y para X. Y, entonces, sobre el segundo cubrimiento, FI, hay que colocar alguna condición especial para poder determinarlo. Entonces, ya dije, lo más estudiado siempre apunta a los grupos de B. Ya, entonces, G, ese G gótico va a ser nuestro grupo de Galois para el cubrimiento y qué queremos determinar estructura algebraica, geométrica y, posiblemente, una descripción completa del grupo, ¿ok? Y, como dije, obviamente que bajo algunas condiciones especiales sobre los cubrimientos. Esto nos va a llevarnos, ¿no es cierto?, a ciertos avances para tratar de estudiar posiblemente en el futuro la situación general. Algunos preliminares, entonces, para poder abordar el problema y también poder entender algunos de los resultados que yo voy a exhibir hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a recordar acción de grupos en superficies. Vamos a tomar un grupo que está actuando en una superficie compacta, Z va a ser mi superficie, de género G, el género aquí no es relevante. Entonces, el cociente de la superficie por el grupo es nuevamente una superficie y la proyección es un cubrimiento ramificado. Ese cubrimiento se caracteriza parcialmente por números. Números, entonces, todos mayores o iguales a cero, donde entonces gamma es el género del cociente, del cociente total, de este cociente, y los números M1 hasta MR, ¿quiénes son? Vamos, R es el número de puntos rama que tiene el cubrimiento, donde ramifica, ¿no es cierto?, esta proyección. Y los números MJ son órdenes de subgrupos cíclicos del grupo que fijan puntos en la superficie, los estabilizadores de puntos en la superficie. Estos, los estabilizadores, son subgrupos cíclicos, que los estoy escribiendo como G sub J, ¿ok? Se fijan aquí, estoy escribiendo algo general, no está mi G gótico, ¿ok? Estoy en general. Bien, y los números, entonces, esta upla que tenemos aquí, gamma M1 hasta MR, tienen que satisfacer una ecuación que se llama la ecuación de Riemann-Hurbitz, ¿no es cierto?, una relación numérica entre el género de la superficie, el género del cociente total, la cantidad de puntos de ramificación, y el orden del respectivo estabilizador del punto P sub J en la superficie. La tupla, claro, la tupla A1 hasta A gama, B1 hasta P gama, C1 hasta CR, elementos del grupo, se llama vector generador de tipo gamma M1 hasta MR, el vector de números que había aparecido en la transparencia anterior, si que, si el grupo es generado por A1 hasta gamma, B1 hasta P gama, C1 hasta CR, aquí tengo, producto de conmutadores entre los AI y los BI, el producto de todos los generadores del tipo C, que están aquí, cuando no coloco nada es porque es igual a 1, todo ese producto igual a 1, y aquí estamos diciendo que el elemento C, J tiene orden MJ, entonces aquí, como no anoto, esto significa igual a 1, el orden del elemento C, J es MJ. como el interés de esta charla va a ser con gamma igual cero, porque el cociente total para mí va a ser P1, entonces el gamma vale cero, o sea, esta parte no va a estar, esta parte no va a estar, entonces estos conmutadores no van a estar, y como se lee aquí entonces, el grupo es generado por C1 hasta CR, el producto de los respectivos Cs vale 1, y cada C tiene orden MJ, ¿ok? cuando gamma vale C. Bien, el teorema de existencia de Riemann dice, un grupo G actúa sobre una superficie, con esta data, ahí están mis numeritos, si y solo si, el grupo tiene un vector generador del tipo, y además satisface la ecuación de Riemann-Hurwitz, o sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, requiero generadores, pensemos que gamma vale cero, requiero generadores C1 hasta CR, de órdenes MJ, con producto dando 1, que satisfagan la ecuación de Riemann-Hurwitz, ahora el gamma vale cero, ¿ok? El gamma vale cero, ya, que satisfagan entonces la ecuación de Riemann-Hurwitz, y que generen mi grupo, mi grupo G. Eso es el teorema de existencia de Riemann, que establece entonces la condición, bajo la cual un grupo actúa sobre una superficie de Z. ¿Ok? Ese es nuestro primer preliminar, probablemente ya lo habían escuchado, en alguna de las pláticas que se había dado esta semana. Vamos a volver a nuestro problema, vamos a recordar que estamos anotando con este G gótico, el grupo de Galois del cubrimiento. Entonces vamos a tomar Z, la superficie de Riemann compacta, asociada a la clausura Galois del cubrimiento compuesto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se lee todo en términos de grupos? Existen subgrupos H y N del grupo G, que satisfacen las siguientes propiedades. Primero, tomamos nuestra superficie Z, la clausura, ¿no es cierto?, de nuestro cubrimiento factorizado, puedo hacer el cociente por el INI, entonces eso da una superficie, y esa superficie es exactamente isomorfa a la I con la que yo estaba partiendo. El cociente por H es isomorfa a la X con la que partí, y el cociente total es isomorfa B1. El núcleo de el subgrupo N en G, o sea, la intersección de todos los conjugados del subgrupo N, que se llama el core, es trivial. En particular, si el N es normal, entonces el N vale 1, y el cubrimiento I ya era galo A, no tenía que subir más, el cubrimiento I era el galo A. El índice de este subgrupo H en el grupo de galo A G, es exactamente el grado del cubrimiento de X para B1, y el índice de N en G es exactamente el producto de los grados, o el grado de la composición. El primero tenía grado M, el segundo tiene grado N, entonces el índice de este subgrupo N es el producto MN. Si K es el núcleo de H, otra vez la intersección de todos los conjugados del H, entonces G módulo K es isomorfo a un subgrupo transitivo en el grado M. El N vive dentro del H, y G, porque el núcleo del N es trivial, G, aquí debería haber sido G módulo el núcleo de N, pero el núcleo es trivial, G es isomorfo a un subgrupo transitivo, ahora en el grado del cubrimiento compuesto, M por N. Ese es el diagrama en términos de curvas, ahí está la curva Z, el cociente total por el grupo G, y los cocientes intermedios, entonces tomo Z, puedo hacer cociente por N, y el cociente por N, entonces me recupera, isomorficamente por supuesto, mi curva I con la que yo estaba partiendo, puedo hacer el cociente por H, me recupera mi curva X con la que partí, y entonces el diagrama de cubrimientos es este, esta es la manera de cerrar el cubrimiento con el que partí, ¿se acuerdan? Yo partí con phi y psi, de I para X, de X para P1, en términos de la clausura, y el grupo G, entonces se recupera de esta manera, ¿no es cierto? Todo el diagrama de curvas, ahí está el cubrimiento de grado N, y aquí está el cubrimiento de grado M. Bien, ¿qué se sabe? La representación de monodromía del cubrimiento compuesto, es dada por un homomorfismo de grupos, ¿ya? Desde el pi I, ahí el punto base da lo mismo, desde el pi I, al grupo cinétrico, en el grado, esto en general, en este caso porque estoy componiendo, entonces el grado es M por N, esto siempre es en el grado del cubrimiento, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Lo importante es que, la imagen de este homomorfismo, es un subgrupo transitivo, en este grado, o sea, el problema aquí pasa, por estudiar, subgrupos transitivos, de grado M por N, y como dije al principio, en general, eso no es un problema fácil, ¿ok? Bien, este homomorfismo se puede leer de la siguiente manera, esto es equivalente a la representación permutacional, que da la acción del grupo, sobre las clases laterales del subgrupo INI, el subgrupo INI, tiene índice M por N, y el grupo G actúa naturalmente en las clases laterales del N en G, esa acción es exactamente equivalente a la representación de monodromía, ¿ok? Y eso es el objeto de esta charla, poder determinar cuál es la acción del grupo G en las clases laterales del subgrupo M. Si yo puedo estudiar eso, entonces voy a poder determinar el grupo de Galois del cubrimiento factorizado. En general, en general, si me dan cualquier cubrimiento, olvídense que sea una composición, si me dan cualquier cubrimiento, entonces, tengo siempre la representación permutacional en el subgrupo, en las clases laterales del subgrupo, que tenga el índice, el grado de ese cubrimiento, y eso es lo que determina al grupo G, cuáles son las permutaciones que se heredan de la acción de G en las clases laterales del N. Entonces, si uno lo lee así, esto es el problema que propuso Lagrange en la demostración de el orden del subgrupo divide al orden del grupo. Imagínense, el teorema de Lagrange, uno de los primeros teoremas que uno enseña en teoría de grupos, ¿ok? Y eso en general, insisto, no es fácil. Ese es el diagrama en términos de monodromía, ¿ok? Entonces, no olviden, tengo un homomorfismo del pi uno al grupo como imagen transitiva en el grupo simétrico, ahí está el kernel, las respectivas imágenes inversas de los subgrupos, y acá, no es cierto, en términos del grupo, el H tiene índice M en el grupo, el N está dentro del H, tiene índice N, y por este lado aparece el núcleo del subgrupo H. el núcleo del subgrupo N es trivial, ¿ok? Uno. Y, por supuesto, aquí vamos a abusar de la anotación, que la imagen de los respectivos H, y N, y el K, que vivan como imagen en el grupo simétrico, las voy a seguir anotando con las mismas letras, H, N, y K, ¿ok? Estoy siempre pensando en esta inmersión, ¿ya? Bien, y el problema es ese, determinar entonces, cómo represento al grupo G, como permutaciones, en el grupo simétrico S, en el grado MN, ¿no es cierto? Que viene dado por la acción del grupo, en las clases laterales del subgrupo N. ¿Ya? Un problema que así verbalmente parece bastante sencillo, pero que en general no es para nada evidente. A ver, bueno, entonces uno diría, ya que uno aprendió el teorema de Lagrange, podría decir, si uno considera un transversal, para los que no recuerdan qué es lo que es un transversal, en este caso estoy actuando por la derecha, significa un conjunto de representantes de las clases laterales a la derecha de H en G. Y hago lo mismo, considero un transversal derecho del N en H. Entonces, claro, el producto de ellos, que le voy a llamar omega, es un transversal del N en G. ¿Ok? Tiene la cantidad correcta, está todo bien, uno puede mostrar perfectamente que esto es un conjunto de representantes de clases laterales del N en G, y tiene justamente la cardinalidad que uno necesita M por E. ¿Ya? Entonces, el problema es determinar la acción del grupo G en el omega. ¿Ya? Problema muy sencillo, por lo menos de escribir. ¿Ya? Pero la verdad es que no, no es tan así tan sencillo, ni tan fácil, ni evidente. ¿Ok? Bien. Entonces, determinar propiedades del grupo, ya dije, ahí otra vez ocupé la anotación de grupo del cubriente factorizado, dije, ya puede ser difícil en general, puede ser difícil en general. Entonces, para abordar problemas de este tipo, hay que colocar algunas condiciones especiales sobre los cubrimientos, de alguna manera. ¿Ya? Para que podamos avanzar, porque si no podría estar eternamente pensando en el problema general, y ya dije, yo por lo menos no conozco una solución por ahora. Entonces, ¿qué queremos hacer? Es traducir los elementos que generan al grupo, caracterizar a los generadores. No olviden, si uno vuelve atrás, ¿no es cierto? Tengo la superficie Z, que es la que tiene toda la información que yo quiero. Aquí es donde actúa mi grupo G, y tiene como cocientes intermedios, ¿no es cierto? Algo que es como la curva I con la que partí, tiene la curva X con la que partí, y voy a P1. Esto es Z módulo N, y esto es Z módulo H. Aquí está mi grado M, y aquí está mi grado N. Entonces, lo que ando buscando es generadores para el grupo que determina la acción sobre la superficie Z, de acuerdo al teorema de existencia de Riemann. ¿Sí? Eso es lo que andamos buscando. Y esos generadores, en forma geométrica, se obtienen por la acción del grupo en mi conjunto omega, representantes de clases laterales del subgrupo N, para, no olviden, estamos así, el N vive dentro del H. Esto es lo que vive dentro de G. Este tiene núcleo trivial, y entonces, los generadores de esta acción quedan determinados por la acción del grupo en las clases laterales del N. Eso es en palabras. ¿Ok? Entonces, para poder avanzar en este problema, entonces, vamos a mirar algún tipo de cubrimientos. Ya dije, de alguna manera, por ahora, hay que colocar condiciones sobre el descubrimiento para poder avanzar de alguna manera en el estudio del grupo de Galois. En general, si tomen dos cubrimientos, no vamos a conseguir mucho avance. Entonces, por ejemplo, si uno considera un cubrimiento simple, ¿qué significa un cubrimiento simple? Significa que la fibra sobre cualquier punto tiene exactamente M-1 punto. ¿Ok? Entonces, estamos así, aquí está X, estamos en P1, aquí tomo un punto, aquí está el cubrimiento FI, y entonces FI a la menos uno tiene exactamente M-1 puntos. ¿Sí? Entonces, en esta situación, el grupo de Galois fue estudiado, estudiado sistemáticamente, y hay muchos resultados, pero es más importante, el grupo de Galois de un cubrimiento así es isomorfo al grupo simétrico. y es generado geométricamente, o sea, cuando busco los generadores como permutaciones, es generado geométricamente por transposiciones, elementos de orden 2. ¿Ya? Esto es un clásico, digamos, está en la mayoría de los libros. Bueno, ¿qué pasa para cubrimientos factorizados, por ejemplo? Entonces, un caso interesante estudiado por Biggers y Fred, en el año 86, consideró la siguiente situación, utilizando funciones, estudios sobre funciones meromorfas, como dije, a lo cual nosotros queremos evitar ese trabajo, estudiaron el caso cuando el fi es simple y el psi es un cubrimiento Galois no ramificado de grado N, o sea, este cubrimiento no ramifica y el grupo de Galois de esto, perdón, me faltó leer, no ramificado, o sea, dije aquí, no ramifica y el grupo de Galois de esta parte es cíclico, eso es lo que estudió Biggers y Fred, ok? ¿Cómo se lee esto? Esto de cubrimiento con grupo cíclico, se lee Galois N es normal y el cuociente es cíclico obviamente en el grado del cubrimiento, no olviden que de aquí para acá tenía grado N, este era, ahí está, sí, ok? Entonces, ¿qué se consideró en este trabajo? Se consideró esta primera parte era simple y la segunda parte, bueno, a ver, veamos, si yo coloco no ramificado, Galois y con, como es Galois entonces puedo hacer el cuociente de N por H y le colocamos la condición de que esa parte sea cíclica, ok? El trabajo de este par de autores es, ya dije, un trabajo bastante duro aquí en mirar funciones meromorfas, ok? Bien, considerando la acción del grupo en Omega, no olviden, Omega es el conjunto de representantes de clases laterales de mi subgrupo N en el grupo G y esto significa escribir apropiadamente el conjunto Omega con Marta Romero en 2018 estudiamos el siguiente caso. Otra vez, lo vamos a dejar simple primero y el siguiente lo vamos a colocar Galois no ramificado con cociente o grupo de Galois como quieran Abeliano y los grupos Abelianos por supuesto se escriben con su respectivo tipo ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente está nuestra psi que va de y para x de la x a p 1 está nuestra phi esta tiene grado m esta tiene grado n y aquí entonces estamos diciendo esta primera parte es simple y esta segunda parte es Galois no ramificado con grupo de Galois abeliano abeliano eso se lee así en nuestra escritura n que vivía dentro de h ahora es un subgrupo normal dentro del h y el cociente en esta condición dice es un grupo abeliano del tipo ah ok abeliano del tipo entonces esto es isomorfo abeliano al tipo entonces z n 1 directo z n 2 y así no cierto directo z n s eso es lo que está escrito arriba ok eso es lo que está escrito arriba entonces cómo será el grupo en estas condiciones cuál será el grupo de Galois en estas condiciones bueno afortunadamente si se puede caracterizar utilizando simplemente elementos de teoría de grupos uno puede probar que el grupo de Galois es exactamente el grupo abeliano involucrado potencia esto significa producto directo potencia m menos una vez del mismo grupo extendido semidirecto por el grupo simétrico sm esto es una extensión del teorema no cierto de Biggers y Fred que decía cuando fuera cíclico ellos lo hicieron a través de funciones menomorfas como dije cíclico entonces quedó así pero esto si se podía se puede extender no solamente para grupos cíclicos sino que para grupos abelianos en general pero el avance más significativo aparte de determinar la estructura del grupo es el siguiente que se puede dar sistemas de generadores geométricos que describen la acción del grupo sobre la superficie y por supuesto como su grupo transitivo en el grado que corresponde esto da una luz en el sentido de que depende como yo escriba este conjunto omega que era el conjunto de representantes de clases laterales del N en G dependiendo de como uno escoja la forma o sepa como escribir la forma de los representantes va a poder visualizar la acción de G en las clases laterales y eso es lo que permite establecer cuáles son los generadores las permutaciones que generan el grupo G con su acción en la superficie Z ya este es un trabajo bien extenso donde está descrito en detalles cómo escribir los generadores en términos de permutaciones ok bien vamos a volver a los resultados de de Montfort y Resillas no no olviden lo que había estudiado Montfort y Resillas era cubrimiento doble etal para cubrimiento cíclico de grado primo cubrimientos dobles o sea ahora mi N es 2 y el cubrimiento de X para P1 es cíclico de grado primo el M ahora es P en realidad los casos que estudiaron Montfort y Resillas es P igual 2 y P igual 3 en este caso no es cierto los generadores geométricos no los puede escribir si son productos de en el primer caso dos dos ciclos en el segundo caso dos tres ciclos disjuntos si no se olviden en el primer caso están buscando una representación permutacional en S 4 M por N y en el segundo caso están buscando una representación permutacional transitiva en 2 por 3 en 6 si entonces por eso los generadores son productos de dos ciclos o sea son así punto 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 y tienen esos son los generadores y con eso no van a avanzar mucho más que el grupo de Klein y en el segundo no es cierto son productos de tres ciclos ¿cuántos? dos eso es dos productos de tres ciclos y así serían los generadores ¿ok? bueno no olviden que los grupos de Galois lo determinó Manford en el primer caso era el grupo de Klein y el grupo A4 el alternado A4 en el segundo caso no es cierto en el caso de la construcción de Resillas ¿ya? y lo que yo aporto digamos en esta discusión es cómo son los generadores ya dije punto 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 y acá producto de dos tres ciclos ¿ok? que eso es importante porque eso es lo que describe la acción del grupo es cómo busco mis generadores bueno esos resultados todos ¿sí? fueron extendidos recientemente y voy a citar aquí junto digamos un par de resultados con Herbert Lange y con Rubí Rodríguez hemos trabajado ya durante mucho tiempo un resultado 2019 y con Rubén Hidalgo y con Rubí entonces para el año 21 apareció no hace mucho ¿qué es lo que dice? entonces si uno considera P y Q son primos distintos dos por supuesto y entonces quiero tomar el grupo quiero clasificar el grupo de Galois de un cubrimiento tal cíclico y aquí ¿no es cierto? en el caso Resillas y Manford este era un dos ahora estamos colocando un primo ¿ya? y era ¿no es cierto? con el segundo cubrimiento era cíclico de grado P mantenemos esa situación entonces ¿quién es el grupo de Galois en esta situación? es exactamente lo que uno esperaba el grupo cíclico ZQ potencia una potencia del cíclico ZQ extendido por ZP a ver el caso Manford era así Z2 porque el Q vale a dos extendido por Z2 bueno eso no puede ser más que producto directo con esos dos números ¿y cuál fue el caso de Resillas? era Z2 cruz Z2 ahí está la potencia S extendido por Z3 el grupo alternado A4 ¿ok? pero en general entonces ¿cómo es? ¿no es cierto? en general es ZQ una potencia producto directo extendido por ZP y este S por supuesto tiene que satisfacer la ecuación modular ¿no es cierto? que Q a la S sea congruente a 1 módulo P si uno tomara P Q igual 7 por ejemplo Q igual 7 y P igual 3 entonces perdón ¿qué dije aquí? no dije tontera perdón voy a borrar 7 con 2 eso si tomo Q igual 2 por ejemplo ahí sí si tomo Q igual 2 y P igual 7 ahí sí entonces podría tener perfectamente la siguiente situación Z2 al cubo extendido por Z7 claro porque 2 al cubo es 8 es 1 módulo 7 pero también podría tener la situación Z2 a la sexta extendido por Z7 y de hecho se pueden construir ejemplos para ambas situaciones ¿ok? entonces esto es lo más general que uno puede describir ahora esto es interesante porque ya dije cada vez que uno habla de grupos transitivos o busca subgrupos transitivos en algún grado siempre tiene que diferenciar en el caso de grupos solubles y grupos no solubles eso es natural eso es lo que se ha hecho en el largo de la historia cada vez que uno estudia grupos transitivos el caso soluble que es el primer caso el que estudió Galois siempre tiene esta diferencia radical con con el caso no soluble entonces si uno pensara en esta situación y dijera y si yo estudiara grupos solubles con esta propiedad se va a dar cuenta que efectivamente coincide esto es exactamente estudiar el caso soluble si uno tuviera que determinar el grupo de Galois soluble para un cubrimiento tal cíclico de grado Q sobre un cíclico de grado P entonces necesariamente va a ser este grupo va a ser este grupo va a llegar a este grupo entonces queda por estudiar qué sucede cuando la situación es no soluble eso es lo que queda entonces para continuar vamos a colocar el caso un poco más general que es lo que vamos a hacer vamos a relajar esta parte vamos a sacar esto aquí que dice cíclico de grado primo vamos a dejarlo de grado primo totalmente ramificado ya no es cíclico ahora esa parte del cubrimiento entonces esto ya es bastante más delicado bastante más complejo porque se sale exactamente de la situación soluble ya haber dicho acá también podemos escribirlo así equivalente aquí cuando dije que podría ser soluble y todavía puedo probar que es equivalente a haber dicho que esta parte del cubrimiento era cíclico entonces le vamos a retirar esta parte y lo vamos a dejar sencillamente totalmente ramificado ok ramificado de grado primo vamos a trabajar con dos primos porque obviamente en el caso no primo todavía la escritura es un poco más delicada ya entonces cómo va a ser primero la situación para los generadores en este caso la estructura cíclica de los generadores como permutaciones es producto de ciclos de largo P cuántos ciclos U ciclos de largo P o sea la estructura de los generadores es así punto 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 aquí P ahora otro conjunto de puntos P otra vez de junto con los anteriores y así no sé así así otra vez P y cuántos de estos hay exactamente Q de esos de esos bichos no se olviden que estamos buscando sus grupos transitivos en el grupo simétrico S P por Q el producto de los grados bueno se requiere de oremas complejos para poder estudiar ese caso como dije esto está vinculado con grupos no solubles entonces un grupo simple no abeliano transitivo de grado primo se pueden clasificar Guralnik clasificó esos grupos son los grupos del tipo alternado un grupo proyectivo especial en ese grado hay dos grupos de maquillaje que aparecen en esa en esta lista y están estos grupos proyectivos especiales ¿qué quiere decir esto? estoy diciendo ¿cuáles son los grupos simples no abelianos que tienen un subgrupo de índice primo? no olviden que nuestro problema era así tenía un grupo y tengo un subgrupo H y tiene un subgrupo N ¿qué propiedades tienen estos en grupos? que esto tiene índice P que esto tiene índice Q y como este segundo cubrimiento acá lo A este es normal esa es la situación entonces un grupo simple no abeliano transitivo de grado P significa que tiene un subgrupo de índice P como es simple naturalmente el núcleo de ese subgrupo H es trivial lo mismo el subgrupo N tiene núcleo trivial entonces ¿cuáles son los grupos simples que tienen subgrupo de índice primo? estos son los grupos simples se pueden clasificar los grupos simples que tienen subgrupo de índice primo ok si todavía le coloco aparte de tener un subgrupo de índice primo el subgrupo de índice primo tiene un subgrupo normal de índice primo la lista se tiene que restringir ¿cómo se restringe? entonces un grupo simple no abeliano transitivo de grado P ahí está el subgrupo de grado P y que el subgrupo de índice P tenga un subgrupo normal de índice primo entonces se fijan en la lista anterior aquí era AP esto se restringe solo para P igual 5 incluso me dice quién es el primo Q desaparece uno de los grupos de Matié queda uno solo y en estos grupos todavía se restringen ¿no es cierto? a cuáles son los números que aparecen por ahora no tiene mucho interés lo que importa es que estos grupos se clasifican y en la medida que yo le coloco condiciones se va restringiendo la lista de todas maneras son infinitos porque el PSL bueno aquí hago variar esta potencia de primo y puedo obtener muchos digamos bien entonces ¿cómo aplicamos estos resultados a nuestro problema? entonces el resultado más general que uno puede establecer no olviden estamos considerando de la Y para la X y de X para P1 esa es nuestra situación aquí tengo un P aquí tengo un Q esta parte es no ramificada a Galois no ramificado Galois por eso el N es normal en el H y este es totalmente ramificado esa es la situación que estamos estudiando que extiende a la anterior porque en la anterior habíamos puesto que esta parte fuera cíclica que equivale a que el grupo de Galois que ando estudiando es soluble entonces cuando retiro la hipótesis de cíclica entonces mi grupo deja de ser deja de ser soluble ¿cómo es la situación más general? esto lo estamos terminando de escribir junto con la profesora Rodríguez y dice si tomamos un grupo no soluble o sea perdón si el grupo de Galois si el grupo de Galois de mi cubrimiento factorizado es no soluble entonces el grupo es la extensión de K por uno de los grupos simples que estaban en nuestra lista y si ese grupo U todavía pudiera hacer producto con N entonces el U restringe a uno de las listas del corolario que recién vimos o sea no se olviden que es el K el K estoy manteniendo la notación todo el rato es el núcleo del H siempre es mi K ¿ok? entonces y ahí a lo mejor no lo escribí este K es isomorfo ZQ elevado a una potencia producto directo ZQ ZQ o sea se mantiene la estructura de esta parte y ahora lo que cambia es quien hace la extensión en el caso no soluble es aquí donde aparece el factor no soluble es un grupo simple y ese grupo simple se puede clasificar de acuerdo a la lista del teorema de Guranek si todavía hubiese la condición de que el subgrupo N que está dentro del H pudiera hacer producto con el U no olviden que no siempre los productos son grupos si este producto fuera un grupo entonces el U restringe ¿a qué restringe? a la lista que está en el corolario entonces voy a volver atrás si me permiten un instante el teorema se fijan el teorema dice mira tú puedes construir situaciones así situaciones así con cualquiera de estos grupos y si todavía tuviese esa propiedad extra de que el N se puede multiplicar por el U produciendo un grupo entonces la lista se restringe y no aparecen todos los alternados sino que solo va a aparecer este A5 solo va a aparecer este M y solo grupos de esta naturaleza ¿ok? entonces por supuesto que vamos a concluir con un ejemplo ¿sí? me disculpan yo hablé hace un tiempo atrás en uno de nuestros seminarios hablé de este tipo de problemas y estoy repitiendo el ejemplo principalmente porque el siguiente ejemplo que construyo y que tiene propiedades simpáticas lamentablemente los generadores no alcanzan a aparecer en la pantalla porque son generadores gigantes ¿ya? en términos de permutaciones entonces a ver voy a tomar P igual 11 y Q igual 2 entonces andamos buscando grupos transitivos en SP por Q bueno voy a buscarlo en el alternado A22 fíjense con esto voy a tomar estos dos generadores permutaciones se fijan permutaciones en 22 puntos voy a tomar H el generador por esas permutaciones que están ahí ¿sí? aquí no tiene ninguna configuración especial estos H este H no le he escrito nada nada en particular si además tomo esta permutación que le llamé C entonces construí un grupo generado por dos permutaciones permutaciones que son producto de dos ciclos de largo 11 producto de dos ciclos de largo 11 estoy generando un grupo con estas dos permutaciones dentro de ese grupo estoy considerando un subgrupo generado por esas permutaciones un subgrupo que a propósito le llamé H y estoy generando un grupo que de propósito le llamé U el U está generado por uno de los elementos que ya escribí extra este elemento C que escribí ahora ¿qué propiedades tenemos? ese subgrupo H que escribí tiene índice 11 O como queríamos G es el producto de H con U muy bien el U es isomorfo al grupo de Matier 11 grupos grandes el núcleo el orden del K no se olviden el K era isomorfa Z Q en este caso el Q vale 2 elevado a alguna potencia A elevado a la 10 y el grupo G es el producto semidirecto de este K con este U exactamente como uno quería Z2 L 10 veces extendido por un grupo simple transitivo de grado 11 bueno ¿quién es el N? tomamos un N con estos generadores ¿qué gracia tiene ese N? tiene índice 2 todo como uno quería índice 2 en el H con núcleo 1 y en este caso el U el U con el N tiene esta propiedad eso significa que el U con el N si se puede hacer producto entonces construyo una superficie de Riemann ¿cómo construye? teorema de Riemann existencia de Riemann necesito generadores con producto dando 1 generador en este caso el A tenía orden 11 el B tenía orden 11 el producto por supuesto que tiene orden 11 producto dando 1 esos son mis generadores geométricos ya los encontré ahí está el A ahí está el B y el producto inverso bueno el género no es pequeño por si acaso ya el género de esta superficie es grande y lo que importa digamos es los géneros intermedios se puede calcular el género del coeficiente por H y el género del coeficiente por N por supuesto por ser no ramificado evidentemente que tiene que satisfacer ¿no cierto? esta ecuación o sea esta superficie Z tiene todo lo que uno quiere ¿qué es lo que es? entonces tenía mi Z para terminar ahí estaba mi Y está mi X voy a P1 aquí partí con 11 aquí partí con 2 ¿ok? este es Galois voy a poner aquí que es Galois si me permiten usando la notación de grupos línea doble para decir que es Galois entonces no ramificado y este totalmente ramificado totalmente ramificado en esta situación se lee que es generado por elementos de orden 11 ¿ok? y entonces ¿cuál es el grupo de en esta situación este ejemplo que estamos construyendo esta cosa monstrófica esta cosa monstrófica que escribimos el producto semidirecto de Z2 a la 10 extendido por el grupo de Matié M11 para los que no conocen lo pueden ver está en la en todos los libros de grupos está ¿quién es el grupo de Matié M11? incluso está en la en la en la librería o en la base de datos que tiene el programa GAP pueden trabajar un poco ¿ok? así que lamentablemente en los ejemplos pequeños el centro es perdón el género de Z es gigante pero ahí está la situación eso muchísimas gracias Ángel pedimos por favor a la audiencia que abra sus micrófonos para regalarle un aplauso grande a Ángel bueno a continuación se abre la ronda de preguntas por favor si alguien tiene alguna pregunta felicitaciones Ángel por su exposición dice Jorge Pazmiño muy bien muchas gracias a ustedes por la invitación bueno si no hay más preguntas un último aplauso Ángel por favor felicitaciones no tengo dudas de mi parte muchas gracias gracias Ángel por tu visita muy bien gracias a ustedes por la invitación insisto siempre un placer por hablar